Este mundo va tan rápido que ya hay quienes estiman que en los próximos años hay hombres que podrán tener amores con sus robots, que podrán enamorar el robot y que el robot tendrá sentimiento también para hablar con él. Entonces aprovechen esta coyuntura que se está dando en la República Dominicana. Es increíble que un presidente como el que nos gastamos se preocupe más por lo que va a pasar con los robots en lugar de preocuparse por lo que pasa en la actualidad con los dominicanos. Mientras Danilo se preocupa por los robots, los dominicanos siguen siendo víctimas del hambre, la pobreza, la insalubridad, la inseguridad y la falta de salud. En lugar de estar pensando en un mundo de robots, piense en el futuro del país, que hoy es uno de los países más corruptos del mundo, robándose los sueños de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros ancianos, que para su información no son robots. Los haitianos ilegales que disminuyen la tasa de empleos para nuestros ciudadanos tampoco son robots. Danilo, ya el pueblo despertó. Con mano dura enfrentaremos todos los males que ustedes nos han ocasionado, porque nosotros no somos robots. Gracias. Gracias.